Si tú me quieres todavía, mmm, tonterías Lloraría noche y día, mmm, de alegría Y es que con tu amor me harías feliz Oh mi nene, mi dulce, bien Tonterías, mmm, tonterías Yo ya soñé que tú eras mío, mmm, tonterías Que te besaba todo el día, mmm, tonterías Es que con tu amor mi corazón y yo Si tú me amas, sanaría mi amor Tonterías, mmm, tonterías Que te besaba todo el día, mmm, tonterías Si tú me quieres todavía, mmm, tonterías Lloraría noche y día, mmm, de alegría Es que con tu amor mi corazón y yo Si tú me amas, sanaría mi amor Tonterías, mmm, tonterías Tonterías, mmm, tonterías Tonterías